Había una vez un mundo donde las palabras se habían sentido desplazadas y subestimadas. Habían expresado amor y ternura, delineado descubrimientos científicos y narrado historias épicas. Pero rara vez recibían reconocimiento por su valía. Cansadas de ser utilizadas sin aprecio, decidieron tomar cartas en el asunto. Se reunieron en un rincón secreto del diccionario, lejos de los oídos humanos, y conspiraron un plan para hacer que la humanidad valorara a cada una de ellas en su justo mérito. Así que un día decidieron jugar malas pasadas a los humanos, creando dobles sentidos y ambigüedades en su significado. Palabras que antes eran claras y directas, ahora se tornarían ambiguas y confusas. Así ocurrió en una acogedora cafetería. Un chico y una chica disfrutaban de su primera cita amorosa. Cuando el camarero se acercó, el chico, tratando de ser decidido, le dijo «¡Quisiera algo fuerte, por favor!» Se refería a un café robusto para mantenerse despierto durante su encuentro. Sin embargo, las palabras en su juego travieso decidieron interpretar de manera diferente su intención. La chica, al escuchar la solicitud, pensó que él se refería a algo más que café. Creyó que su amigo estaba insinuando que buscaba una experiencia fuerte con ella desde el principio. Algo que la tomó por sorpresa y la hizo sentir incómoda. El camarero, para empeorar aún más las cosas, influenciado por la misma confusión traviesa de las palabras, interpretó que su cliente quería una bebida alcohólica extra fuerte para así embalentonarse con la chica. Se la sirvió con una sonrisa cómplice que no pasó inadvertida por la chica. La cita, que había comenzado con buenas intenciones, se desmoronó debido a las malinterpretaciones provocadas por las palabras juguetonas. Y ocurría en otro lugar del planeta que un grupo de científicos trabajaba en un proyecto crucial. Sin embargo, las palabras decidieron transformar las instrucciones. La palabra positivo se convirtió en negativo y viceversa. El experimento destinado a ser un avance revolucionario resultó en un fracaso total. La confusión causada por las palabras abocó al estudio científico al más absoluto de los fracasos. Y aún en otro lugar, dos empresarios estaban a punto de cerrar un trato millonario. Las palabras jugando con sus expectativas hicieron que el sí sonara como un no. El acuerdo se desmoronó, dejando ambas partes desconcertadas en una total confusión. Así ocurría con similares ejemplos. Las experiencias de malentendidos lingüísticos se iban extendiendo como un virus maligno, confundiendo a diestro y siniestro, llegando a todos los rincones del planeta. El mundo se había sumido en un absoluto caos lingüístico. Las relaciones personales se desmoronaban por malentendidos, los acuerdos comerciales eran imposibles de cerrar, y la ciencia tropezaba en un mar de palabras contradictorias. La alarma creció, y los humanos fueron poco a poco percatándose de que las palabras estaban detrás de esta travesura, o mejor dicho, broma de mal gusto. Descubrieron que las palabras estaban jugando una malévola partida. Finalmente, conscientes de su falta de aprecio por las palabras, decidieron abordar el problema directamente. Convocaron a una asamblea con las palabras, y en un acto de humildad, pidieron perdón por su descuido. Prometieron tratar las palabras con el respeto que merecían, y reconocieron la importancia de la comunicación clara y honesta. Los humanos aprendieron a apreciar el poder de las palabras, y a utilizarlas con respeto y cuidado. Desde ese día, la comunicación floreció, y el mundo fue un lugar más armonioso, gracias a la comprensión mutua entre humanos y palabras. La historia también nos enseña a ser más cuidadosos con las palabras. Lo que decimos siempre tiene más impacto del que vemos en primera instancia, y puede hacer una gran diferencia. Fin. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video